Imagina que vas a una de esas tiendas retro y resulta que es... Boom! Geometry Dash Más de 150 estrellas fácil y rápido El primer nivel de esta lista de más de 30 niveles es Arcade Funky de Jinta 22 Y para los fans del espacio y del cosmos, este es un demon que no es tan complicado y que de hecho es muy muy divertido de jugar ¿A quién no le gustaría tener 10 estrellas de más hoy? Pero bueno, si estás buscando algo más tranquilo, entonces este es tu nivel Movimientos de cámaras suaves, música tranqui, gameplay tranqui y unas 5 estrellitas al bolsillo Y vean ese final Ulala Y para los amantes de la naturaleza, estoy seguro que estas 6 estrellitas les va a encantar Mientras vamos por el bosque, por el desierto, por la ciudad, en un ambiente muy asiático Ay, esta parte me encanta Me encanta cuando la comunidad hispanohablante destaca en este juego ¿A alguien de aquí no le da felicidad ver un paisaje como este? Aparte de este, bro Oiga, la 2.2 si se ha destacado por paisajes y por naturaleza, ¿no? Vean este arbolito rosado, también está en Astralid Ya jugaste este nivel mítico Ay, el día, el sol, pero que me dicen de la luna, de la noche ¿Qué me dicen de este Night Shards? Aparecen hasta satélites en este nivel Nada, jueguenlo, jueguenlo, jueguenlo Ay, ahora vámonos en este ascensor intergaláctico espacial A un lugar donde hay un castillo dimensional Y también, también, también hay espacio para el arte abstracto ¿En dónde estaban ustedes el 15 de agosto del 2020? ¿Por qué este beef estaba en la playita a las 7 de la noche en pleno verano? Bueno, 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 bueno Este nivel tiene mención honorífica En serio, en serio Vean cómo suena esto Parece como un perrito Pero lo mejor es esto Vean Este final Ouch Uff, y lo mejor, los halagos Los halagos de toda la comunidad Hasta el socio del Roptop comentó Ay, qué bonita la técnica de silueta negra Aparte siempre está re bueno Y tiene una dificultad loquilla La verdad Vean este pedazo tan loquito Bueno, aquí te muestro niveles también facilitos Otros un poquito más divertiditos Más moviditos como este Pero bueno Sam, muéstrame algo más complicado Bueno, está bien Vean este nivel Este Easy Demon Con música y ambiente un poquito más siniestro Aunque es un Easy Demon de verdad Es muy parchado y muy divertido 10 estrellas por esto Venga para acá Parece que me acabo de dar cuenta que este video Lo puedo poner de título Niveles fantásticos, bonitos y gorditos muchachos Pero mira este castillo Un, dos, tres, cuatro niveles que te voy a mostrar en 10 segundos desde ya Tenga Mabob, Rompe Rompe Muy, muy bueno Hell de Nathan Pero mira ese solazo Y este Mercuro Chrome de Fichello que fue un Daily Tienes que jugarlo, parces de verdad Muy, muy bueno Y también tiene esa de la música que, bueno, no podemos poner porque... X-Step, Club-Step, Sidestep y ahora Modern-Step Y este con decoración clásica de la 2.2 ¿Saben como se llama? Porque yo no Que lo dejo de tarea, héroe Ay, como olvidar al viejo F7777 Siempre está cobrando el copyright Uff, este es uno de mis favoritos, Skyward Vean como se mueve ese cohete Pero vean como se mueve mi muchacho Ay, también me gustan los niveles que juegan con las cámaras y las velocidades ¿Alguien se acuerda de Geometry of Sub-Zero? Porque este es el tipo de gameplay que también nos gusta ver Vean la intensidad de este nivel Y se pone mejor, vean Este nivel destaca como por su originalidad Y como los... No sé, la locura que tienen todo su nivel Pero... Vean esto Ah, ah, bueno, el resto te lo dejo para que lo juegues tú Bueno y llegamos al final de este video con este nivel Para ustedes los viejos, muchachos, muchachas ¿Se acuerdan de este nivel? Pues... Pónganlo en los comentarios Un clásico, un clásico Música ¡Adiós! Música Música Gracias por ver el video.